Jorge Fusati fue presentado de manera oficial como director técnico de la selección peruana. El uruguayo habló sobre la posibilidad de que Pedro Galese ya no sea el capitán de la Blanquirroja. Ya sé que se estuvo especulando lo del arquero. Hubo otros capitanes, no solo fue Pedro. Paolo Guerrero también fue capitán. ¿Cuándo está Paolo? ¿No es Paolo el capitán? Al arquero no lo cubre nadie. A ti te hacen líder. Tú no pides ser líder. Los capitanes lo eligen los jugadores. No lo eliges tú. Si yo tomo la decisión que Pedro, que ha venido jugando, que no sea el capitán, ya saben por qué lo hago. Así que lo hice con Carvalho. Y no es nada personal. Quiero que lo sepan. Dijo Jorge Fusati. Durante la conferencia de prensa, el uruguayo fue consultado sobre los criterios que tomará en cuenta para armar la lista de convocados. No me fijo en la edad. Puede ser un jugador maduro con 18 años y puede ser un jugador inmaduro en cuenta. Me fijo en la actualidad. Sí me fijo en su pasado. Pero no voy con prejuicios a ningún lado. Sí, ya tiene experiencia en la selección. Tiene muchos partidos. Está jugando o está activo. Y nosotros consideramos que para la posición, hoy por hoy, es el jugador que queremos. Reúne todas las condiciones. No me fijo en la edad. Puede ser un jugador maduro con 18 años. Puede ser un jugador inmaduro con 50 años. Me fijo en la actualidad. Sí, me fijo en su pasado. Pero no voy con prejuicios a ningún lado. Dijo Jorge Fusati. El volante peruano Piero Quispe, junto a Rogelio Funes Mori y Guillermo Martínez, fueron anunciados en conferencia de prensa como los fichajes del Pumas para el clausura de la Liga MX. Enfrentan a Juárez el domingo y Piero Quispe podría debutar. Jairo Concha recibió una oferta importante de universitario. Según RPP Deportes, Jairo Concha, que tras no renovar con el cuadro blanqueazul, cuenta con una gran opción de fichar por universitario de deportes. Si bien aún no existe un acuerdo cerrado, universitario aceleró las negociaciones en las últimas horas para poder fichar a Concha. Es más, ya lanzó una oferta importante que habría convencido al entorno del futbolista de 24 años. Además, que desde el entorno de Concha se busca una cláusula en el contrato que le permita irse al extranjero a mediados del año. En esa línea, universitario está de acuerdo con ese requerimiento, indicó RPP Noticias. Atención, en las últimas horas se activaron conversaciones más profundas entre Universitario de Deportes y la agencia de representación de Jairo Concha, quien desea ir al cuadro crema. Si bien la prioridad era el extranjero, la U hizo una propuesta económica difícil de rechazar. Hoy habrá una reunión entre las partes para finiquitar todo. Otro que también está muy cerca de la U es Christopher González. Y en tienda cuenta señalan que ya hay un acuerdo. El jugador busca una salida libre del club de Arabia y hay que señalar que universitario no paga cláusula alindada por el estilo, escribió el periodista Gustavo Peralta.